Hoy vamos a empezar con un dibujo para las peques y los peques de la casa. Vamos a dibujar un husky. Vamos allá. Para empezar un dibujo nunca empezamos por los detalles. Siempre empezamos dibujando formas geométricas simples que luego nos van a ayudar a colocar el resto de los detalles. Por ejemplo, para dibujar la cabeza de este perro empezaremos dibujando un círculo. Vamos a dibujar muy suave, muy suave. Intentamos no apretar con el lápiz. Porque luego van a haber partes que vamos a tener que borrar. Bueno, una vez tenemos nuestro círculo vamos a dibujar unos ejes. Vamos a dibujar un eje que va a marcar la mitad del círculo en vertical, más o menos. Y otro eje que va a marcarnos la mitad en horizontal. Esto nos va a ayudar a colocar luego los ojos en su posición. Para hacer el cuerpo vamos a dibujarlo empezando estrechito y lo vamos anchando conforme llegamos a la parte de abajo. Estrechito lo vamos anchando, dándole como una forma como de gota de agua. Tal que así. Y con esto ya tendríamos hecho el primer paso. Paso número uno. Paso número dos. Vamos a empezar colocando los ojitos. Los ojitos tienen forma de círculo. Es que a mí no me salen los círculos. Pues tienes que practicar. Dibuja muchos círculos. Al final te terminarán saliendo. Para dibujar es muy importante que sepamos dibujar círculos, cuadrados, triángulos. Y para eso hay que practicar. Tenemos los dos circulitos ya colocados. Ahora vamos con la nariz. La nariz tiene forma como de triangulito. Y ahora para dibujar la boca vamos a dibujar dos U. Partimos de la mitad de la nariz y hacemos una U. Y de la mitad de la nariz hacia el otro lado dibujamos otra U. Así. Ahora vamos a colocar las orejas del perrito. En la parte de arriba una curvita hacia la derecha. Y desde la punta bajamos hacia abajo con otra curvita. Así. Y ahora en el otro lado vamos a intentar hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger una curvita hacia abajo. Y desde el otro lado otra curvita. Así. Ahora la parte del cuello del perro tiene unos pelitos. Ya sé que esto es difícil o resulta difícil a los niños y a las niñas. Pero lo vamos a intentar. Partimos de aquí y vamos a hacer una S. Bajamos. Una S. Y terminamos aquí. En el medio. Y hacia el otro lado va a ser simplemente una curva. Ya tenemos nuestra curva. Ahora nos quedaría en las patas. Las patas las vamos a resolver haciendo unas curvitas simples. Así. Así. Y ahora la otra. Así. Así. No es importante que nos quede exactamente igual que el modelo. Vamos a seguir. Yo creo que nos quedarían unos pelitos aquí a los lados de la cabeza. Y esos pelitos los haríamos así. Con forma de M. Una M. Un. Y en el otro lado. Otra M. Y cerramos. Y con esto tendríamos ya el paso 2. Vamos al paso 3. Para el paso 3 vamos a empezar haciendo las líneas de la cara. Para hacer las líneas de la cara vamos a partir de los dos extremos de la nariz. Los dos puntitos estos. Y vamos a lanzar unas curvas hacia arriba. Vamos allá. Curvita. Y por aquí más o menos. Bajamos. Plam. Ahí tenemos la primera curvita. Segunda curvita. Partimos de aquí. Y. Hacia arriba. Grande. Hacia arriba. Grande. Y ya tenemos la siguiente curvita. Vale. Continuamos con el brillito de los ojos y hacemos dos circulitos. Uno aquí. Y otro un poquito más abajo. Y en el lado de la izquierda exactamente lo mismo. Uno arriba y otro un poquito más abajo. Y así de paso nos sirve para practicar círculos. Bien. Aquí los pelitos del cuerpo. Entonces, como una sierra. Sierra, 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 pum. Hacia el otro lado. Sierra, 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 plum. Ya tenemos. Ahora, la cola. Empezamos con la parte de abajo. Y vamos a hacer una curva hacia arriba. Curvita. 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 Y ahora, la curva de arriba. La que cierra la cola. Partimos de aquí y tenemos que llegar hasta aquí. Curvita. Curvita. Plum. Ya la tenemos. Ahora nos quedaría marcar un poquito mejor las patitas. Hacemos unos circulitos aquí. Bueno, unos circulitos. Unas curvitas aquí abajo. Y marcamos los deditos. Pun y pun. Pun y pun. Y las cejitas. Y, ah, se me olvida. Las rayas de las orejas. Desde la parte de arriba. Hacia abajo. Ahí tendríamos una. Y aquí tendríamos la otra. Y aquí, unos pelitos con forma de M. M, M. Y nos quedan aquí otros pelitos. M, I, M. Y con esto, ya tendríamos nuestro Husky dibujado. Ahora solo nos queda borrar las líneas que nos sobran y repasar fuerte nuestro dibujo. Ánimo, chicos y chicas. Música, chicas. Música, chicas. Música, chicas. Ya tenemos nuestro husky siberiano, ya solo nos queda pintarlo y poner algo de fondo. Os dejo un ejemplo de bosque para que pongáis de fondo a vuestro perro y un tutorial de cómo dibujar pinos. ¡Hasta la próxima, dibujonas y dibujones!